Señoras, señores, bienvenidos a un programa más en el Dublin House tomando el aperitivo com y me voy a echar, me voy a pegar al invitado ya porque si no lo salgo y estamos en una edición muy muy especial porque además es con alguien que le he cogido aprecio y prácticamente no nos conocemos pero por el simple hecho de que es teniente coronel de caballería. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal Mariano? Ángel Cervido, un encanto de tío y además militar y como mi padre y mi abuelo lo eran pues ya saben ustedes que lo comento mucho además que tengo especial agrado cuando puedo recibir una persona así. Sí, además tuvimos un programa muy agradable en la épica de Alcalá que tú diriges además el club deportivo social, sociocultural, militar, exacto. Bueno, cuéntanos, danos una idea general de la épica porque a mí me apasiona, aunque no he practicado nunca por miedo, no por otra cosa, ya te lo he comentado pero mi padre y mi abuelo eran dos apasionados y entonces en mi casa siempre se hablaba de ello. Danos una idea de lo que es la épica en España a día de hoy. Bueno, yo creo que deberíamos empezar hablando del origen de este deporte, ya no de deporte sino de esta actividad actividades desde todos los puntos de vista, social, de ocio y empresarial también que el origen de todo es el caballo. El caballo es un elemento que para empezar a todo el mundo le gusta tú no encontrarás a un niño que no le guste el caballo, o sea, hay niños a los que le gusta el fútbol, niños a los que no hay niñas a las que le gusta el tenis, niñas a las que no, pero a todos, niños, niñas, a todos le gusta el caballo Mi hija es muy complicadita para los deportes y le apasionan los caballos, que te lo he comentado además Entonces la verdad es que el caballo es un elemento que hace que todo esto funcione. ¿Por qué el caballo nos ayuda mucho? Bueno, porque es una manera de toda la... cualquier persona que empieza a establecer un contacto con el caballo, pues te está obligando a ser metódico con él porque el caballo es un animal de hábitos, que siempre tiene que tener una serie de... todo lo que es su manejo tiene que estar muy reglado, siempre... él tiene que comer siempre a la misma hora, hay que tener una serie de cuidados que siempre hay que... que no se pueden dejar, entonces te obliga a ser un poquito metódico a la vez te obliga a tener un contacto o estás manteniendo un contacto muy directo con la naturaleza eso puede pasar también en el golf. En el golf es constante. Exacto. Y luego te está obligando a ser muy cuidadoso con el medio ambiente Son una serie de condicionantes que hacen que hoy día, la verdad es que el mundo del caballo contra este bajón que tuvo todo lo relacionado con el caballo a partir de... a final del siglo pasado cuando empezó la... o a mediados del siglo XX, cuando empezó la mecanización del campo se empezó a perder estos trabajos agrícolas, que empezó a perderse un poco y a caer en picado todo lo que hacía el caballo, pues gracias a todos estos factores un poco más social, un poco más de... 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 de ocio pues la verdad es que hoy día están resurgiendo mucho, entonces eso es lo que... el... el nexo común que tenemos toda la gente que trabajamos con el caballo es eso, esa relación que tenemos con él pero tiene esa parte como el golf de no es que esto es de élite, que tal... y yo te lo acabo de comentar para ir a una gasolinera donde no paro nunca camino de Málaga y eh... porque iba a hacer el programa de Guadalpín Manus, que por cierto lo van a ver la semana que viene con Pepe Domingo Castaños Jorge Ventero se le va a encantar y eh... me ha sorprendido para ir a una gasolinera que no era precisamente una gran gasolinera fue la que me tocó y había dos carteles de Doma Clásica en el pueblo donde estábamos de Jaén un pueblecito, un pueblecito y había un concurso de Doma Clásica yo me fijaba en lo de las estrellas que tú me comentaste no las vi, eh... porque en el cartel no lo ponía pero me sorprendió que eso, un pueblecito tuviera un concurso de Doma Clásica hay muchísimas pruebas en España muchísima afición y muchísimo aficionado que además tiene yeguadas como tú eh... que vive del caballo como Alberto Hermoso que me pareció un tío encantador y es jignete olímpico o como Paco Almanza que es teniente coronel de la Guardia Civil hay muchísima más gente practicando ¿no? sí, bueno el... el mundo del caballo en España pues tiene una... y no con grandes... sí, no, no, no grandes medios ni grandes... claro, claro, claro de montaje, efectivamente al final todo es un montaje, ¿no? como en cualquier competición así un poquito especial en España tenemos un... un sanbenito que siempre... que nos ha hecho mucho daño que es considerar el mundo... el mundo del caballo ¿no? el mundo del caballo no la alta competición que es diferente o sea, todo el mundo tiene un coche pero competir en... en automovilismo es muy caro pero todo el mundo tiene un coche todo el mundo tiene un coche pues aquí pasa un poquito lo mismo tenemos el sanbenito de que todo el que tiene un caballo o monta caballo es... es una actividad muy elitista de... digamos de un nivel medio alto de la sociedad tal... no es así no es así de hecho en la mayoría de los países europeos en los que de verdad la hípica tiene... tiene fuerza y tiene un volumen ya serio y potente es una actividad que está totalmente relacionada con el campo con el mundo agrícola es lo que tiene que ver es lo que tiene que ver en España bueno pues hay una... una falsa idea de que... de que... de que sigue siendo un deporte o una actividad más que un deporte muy elitista bueno no es así montar a caballo hay sitios en los que pueden iniciarse en el mundo de la equitación por unos precios bastante... bastante asequibles y luego efectivamente a partir de ahí pues todo el mundo puede evolucionar en la dirección que quiera si te metes en la alta competición a alto nivel pues efectivamente es... es... es caro y necesitas un... claro todo es caro en alto nivel ¿no? el problema que tenemos en España es que la esponsorización es muy complicada entonces cuando no hay esponsorización pues al final eh... acaba funcionando mejor o acaba teniendo más éxito la gente que tiene recursos suficientes como para soportar ellos mismos esa... esa... esa propia esponsorización ¿no? quizá es lo que nos diferencia un poquito más de otros países como puedan ser Bélgica, Holanda, Alemania Francia o Inglaterra ¿no? entonces ahí estamos eh... en ese momento de... de que... de que pase un poquito ese salto a que... a que sea más fácil encontrar una esponsorización de hecho en España tenemos unos jinetes en el mundo del salto por ejemplo que es a lo que yo más me dedico tenemos unos jinetes a un nivel eh... mundial a primer nivel mundial increíble lo que pasa que falta un poquito de esponsorización entonces eh... son los que tienen un poder adquisitivo importante los que luego pueden estar continuamente en la alta competición claro es que moverse de uno a otro y con el caballo imagínate la Global Tour que es el circuito a nivel mundial más importante que ahora tienes que competir en Hong Kong ahora tienes que competir en Las Vegas pasado tienes que competir en Mónaco y llevándote al caballo cada vez llevándote los caballos entonces eso es es muy difícil poder estar a ese nivel ¿cuántos? no lo sé si lo sabes es una pregunta personal ¿cuántos federados hay en España? bueno mira en España ahora debemos andar en torno a los 25 30.000 federados que están compitiendo a nivel nacional luego hay unas licencias a nivel a nivel enseñanza más en total podemos hablar de los casi los 100.000 federados teniendo teniendo en cuenta nos están indicando ya nos marcará el tiempo teniendo en cuenta los diferentes niveles de competición y teniendo en cuenta todas las disciplinas podemos andar cerca de los 100.000 y unos 20.000 que se dedican a la competición a nivel nacional salto doma doma vaquera el raid que son las más importantes luego hay otras otras competiciones las olímpicas son el salto el completo y la doma y luego hay otras actividades no olímpicas que se practican a nivel campeonato del mundo que son los juegos de supuestos mundiales como puede ser el enganche el volteo el raid pero todas las verdades que tienen su su arraiga hablemos de ello luego si te parece a mí la doma clásica me parece una preciosidad ni siquiera soy un aficionado es que cuando cuando llegan las olimpiadas lo ves todo a veces y a mí me ha parecido siempre y mi padre me marcaba mucho que lo viera y tal me parece precioso elegante magnífico y además uno de los pocos deportes que es mixto que lo pueden hacer hombres y mujeres exactamente igual en la equitación practicamos decimos somos el deporte más igualitario que hay y que ha habido siempre competimos en la misma categoría hombres, mujeres, caballos y yeguas exacto señoras, señores vamos a volver enseguida pero recuerden una cosa tenemos el programa de Guadalpín Manus con sus tres restaurantes Hatame La Brasedí y La Tratoría El Mare Pepe Domingo Castaño Jorge Armenteros no pueden encontrar el mejor sitio este verano para estar se lo digo yo que voy mucho todo hay que decirlo y además con mi familia y nos encanta pero bueno estamos aquí en el Dublín un sitio excelente donde tienen que venir cuando vengan a Guadalajara que tiene cantidad de monumentos y posibilidades pero luego les voy contando más cosas cuídense chao chao escuchas Coaching Golf Radio En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares escuchas coaching golf radio coaching golf radio comentarles solo una cosa también está la carrera que llevamos 120 ediciones no 121 perdón capicúa 121 ediciones en la carrera un restaurante espectacular también aquí en Guadalajara y bueno mencionar algo tú sabes que hay una bueno esto te lo hice el otro día la pregunta entonces lo sabes pero haz como si no lo supieras tú sabes que hay una ciudad europea del deporte en España 2018 no tenía ni idea Guadalajara el ayuntamiento de Guadalajara ha hecho una labor excelente y en Guadalajara pueden encontrar la ciudad europea del deporte con eventos de esgrima de fútbol de balonmano de judo de karate de golf lo que no creo es que haya hípica es algo a ver Guadalajara ha habido siempre de toda la vida un concurso muy importante a nivel nacional este concurso se dejó de hacer por si igual en torno hacia el año 2000 o así y te lo digo porque yo gané el gran premio de Guadalajara por cierto es el mejor trofeo que tengo para que te hagas una idea es una ensaladera de plata tipo como pueda ser la de Wimbledon preciosa claro que la gané en el año no quiero equivocarme en el 96 en 1996 antes de ayer se hacía entonces en un campo de fútbol pero en esa época los concursos hípicos tenían una ayuda muy importante que eran las apuestas se hacían apuestas hoy día con las nuevas leyes del juego tal es más complicado más complicado hay que organizarlas por medio de una empresa que se dedique al entonces ya el porcentaje de premios ya no es el mismo que había antes entonces se ha complicado un poco entonces eso ha quitado un poquito de tirón publicitario de 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 asistencia y todo entonces en esa época era el concurso de Guadalajara era uno de los mejores que había en España en esa época categoría B lo que te conté el otro día eran las estrellas y lo que ganáramos a las categorías de ahora serían cuatro estrellas oye pero eso es muchísimo nivel entonces se dejó se perdió este concurso se arrancó el año pasado en un club que hay la verdad es que no sé cómo se llama el club uno que hay yendo hacia la hacia donde está la estación del AVE ah ya sé es el creo que es el casino de Guadalajara el casino sí señor tiene razón ahí Mariano ha entrado al kit rápidamente y este año estaba un poquito en el aire pero creo que sí que se va a celebrar también en septiembre en el mes de septiembre ya es interesante es interesante es interesante no es que la semana que viene está aquí el alcalde que quiere hablar de los temas y tal y comentarle los temas de Ípica porque es algo que yo creo que es secundario y aquí se tiene en cuenta la esgrima que algo tan pequeñito en deporte como es la esgrima y que no da tantas glorias a España como la Ípica comentárselo oye tú como ves este tema de la Ípica de las pruebas y más teniendo eso esa referencia ¿cómo está el mundillo de todo ese tema de pruebas en España? si bajamos el nivel en España en España hay dos disciplinas que son las que mueven una es el salto que es la que estamos hablando y a la que yo siempre me he dedicado y otra es la que tú has comentado cuando viste la Doma que es la Doma la Doma clásica a mí me sorprendió premio chiquitito Doma clásica ahí tuvimos suerte normalmente el mundo de la competición Ípica está siempre relacionada con el mundo de la cría de los caballos en España el caballo que se ha criado por excelencia ahora ha bajado un poquito con temas de crisis y demás fue el caballo de pura raza español el caballo de pura raza español hasta los años 80 es un caballo prácticamente que no se utilizaba para la competición de ningún tipo se utilizaba era un caballo de ocio un caballo de paseo de ir a la feria y demás pero a raíz de un caballo muy importante que fue de la llegada militar que es un caballo de pura raza español que se llamó evento este caballo fue sexto clasificado en la Olimpíada de Los Ángeles en Doma fue diploma olímpico eso marcó un boom un antes y un después en el mundo del caballo de pura raza español ayudó mucho la escuela española de arte ecuestre de Jerez de la Frontera espectacular espectacular en su espectáculo nunca mejor dicho pero sobre todo espectacular en su labor de preparar jinetes de sacar jinetes de Doma en las dos vertientes que hacen ellos lo que es la Doma de alta escuela el trabajo de Doma de alta escuela que son los que hacen las piruletas las cabriolas las elevadas las agrupadas estos ejercicios antiguos que hemos visto de la escuela de equitación española de Viera y luego la derivación que tuvieron en la Doma clásica entonces ahí ayudaron mucho al deporte a la competición de Doma entonces la Doma la verdad es que tiene mucho éxito es curioso que Jerez es una ciudad pequeñita muy importante pero pequeña que tiene un circuito espectacular de Formula 1 que bueno de motos no se está utilizando ahora el Formula 1 y que tiene dos campos de golf espectaculares que han estado dentro del mundo de la primera división de campos de golf de Europa una ciudad tan pequeña Jerez organizó en el 2002 los Juegos Equestres Mundiales que son los campeonatos de Ípica en todas las vertientes o sea Jerez la verdad es que es una ciudad con mucho con mucho tirón a la hora de organizar con Bogotá también tiene su es relativamente más sencillo buscar sponsorización con todas las bodegas con toda la la primera industria que tiene sobre todo con el tema de las bodegas y es una ciudad con mucha tradición en el mundo del caballo de hecho la feria de Jerez es la feria del caballo es la feria del caballo es verdad eso te lo dice todo es verdad está centrada en el caballo está centrada en el caballo oye internacionalmente también participas bueno tú has conseguido no quiero dejarlo atrás medalla de plata bueno el campeonato militar sí bueno oye pero eso es importante la equitación militar bueno pues sigue intentando seguir ahí ahora tenemos un problema los que somos jinetes un poquito ya con más vamos a decir con más experiencia no vamos a decir con más años pues vemos un problema y es que no tenemos relevo que nos venga por detrás hay muy poquitos jinetes jóvenes que con nivel con experiencia porque la equitación del ejército pues lógicamente ya cayó cayó en desuso ya hace muchos años claro eso es lógico pero bueno siempre siempre ha sido una fuente de sacar jinetes y hoy día es difícil ya no salen chavales jóvenes que que tiren tan fuerte en el mundo en el mundo de la hípica pero bueno ahí seguimos siempre ha habido grandes jinetes hace poco hubo un acto en la academia de caballería la academia de caballería está en Valladolid organizado precisamente por la asociación de periodistas de Castilla y León en la que homenajeaban a todos los deportistas olímpicos que habían sido alumnos de la academia de caballería o sea oficiales del arma de caballería que curioso cuántos deportistas olímpicos no tengo ni idea no tengo ni idea bueno pues habían sido 48 deportistas que barbaridad 48 deportistas olímpicos que habían sido oficiales de caballería de los 48 45 habían había sido en hípica 45 dos en esguida bueno claro también es muy tradicional y uno en tiro pero también piensa que hablamos desde los inicios de las olimpiadas en su era moderna en su época moderna o sea a partir del año 1920 y tantos entonces la mayoría es una burrada es una burrada que son cada 4 años es una barbaridad de Valladolid específicamente en el tema ya te veo que te veo en un espejo nos está marcando regidor regidora en este caso que es mi mujer que se nos acaba el tiempo mencionar mencionar además de lo que ya hemos mencionado bueno algo muy importante si usted quiere una propiedad en Valladolid en Zaragoza que es donde eres tú en Barcelona en Marbella o en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a conseguir y específicamente Centro y 21 Antilla en Madrid con dos agencias le va a resolver el tema perdónenme pero llevo desde el día 2 de mayo con esto y no se me quita es un catarro no es cáncer tranquilo y si lo quiere específicamente las palmas Centro y 21 Dunas se lo va a resolver cuídense volvemos ya mismo chao chao escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e-book español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señoras y señores Tengo que recordarles algo Hay un artículo mío en Soy Golfista Una revista de Colombia que la verdad es que es excelente No por mí sino por la revista en sí Merece la pena que lo lean Y está a punto de salir dos semanas y sale el nuevo Síganlo Luego si ustedes necesitan un regalo de bisutería potente extraordinario unos aretes como dicen en Latinoamérica unos pendientes All2Chicas All2Chicas.com le va a dar una satisfacción absoluta y satisfacción nos está dando Ángel en todos los comentarios que está haciendo y mucho más que tienes que comentar Cuéntanos porque estábamos hablando ¿verdad? a nivel of the record como dicen los periodistas que yo no soy estábamos hablando de todo lo que hay de pruebas y de futuro Bueno estábamos hablando un poco de los proyectos que tenemos para organizar en Alcalá de Henares en lo que es la hípica militar de Alcalá de Henares la hípica militar era un concurso pues un poco lo que hemos comentado con el de Guadalajara que se dejó hacer hace unos 15 años porque cayó un poquito el mundo de las apuestas pero bueno que ahí lo tenemos que resurgir y de hecho ya organizamos un campeonato de España militar hace dos años y el año pasado hicimos digo perdón y este año hemos hecho el concurso nacional dos estrellas que ha sido un éxito vamos un éxito hasta el punto que nosotros queríamos jugar con una cantidad por un poco por arrancar un poco con todo a favor entre 150 y 160 caballos y al final acabamos con 205 caballos y cerrando y cerrando y cerrando porque había gente que le espera sí, sí cerrando las matrículas como una semana antes porque si no hubiéramos llegado a los 300 esto nos ha animado nos ha animado mucho la verdad y el año que viene el concurso nacional que queremos hacer pues a ver un poquito la implicación del ayuntamiento que cuando vinieron tanto el alcalde como el teniente de alcalde y el concejal de deporte se quedaron encantados de la asistencia de público del ambiente que se originen alrededor del mundo del caballo pues yo creo que podemos tener unas aspiraciones muy ambiciosas hay que mencionar también Avanza Eventos Avanza Eventos sí, siempre luego tú puedes tener las ideas pero al final necesitas unas herramientas que son unas empresas que se dedican a la organización de eventos en este caso lo hicimos con Avanza Eventos que es una empresa que se dedica a la organización y luego con la empresa Jampoz que es la que nos gestiona a nosotros el aula hípica que llegaban pues un poquito de las cosas más mundanas de organización interna de lo que es la gestión de la competición La persona una mujer además muy joven que llevaba los temas es especialmente encantadora simpática Laura Laura Lleva muy bien toda la gestión y habla Y el protocolo lo lleva fenomenal Muy bien Muy bien Entonces bueno ese es el proyecto fuerte que tenemos para el año que viene para el 2019 Ahora más a corto plazo pues queremos hacer una yo soy una cabeza un poco cabeza loca en estos casos que yo creo que es como hay que ser cuando tienes ideas y proyectos no hay que tener miedo Entonces tenemos un proyecto para este verano de cara a este verano al mes de julio de hacer unas pruebas nocturnas que se me van a llamar la luna de Alcalá Qué bonito Sí El nombre es de esta chica de Laura Armiñar Entonces van a ser unas pruebas nocturnas tampoco vamos a querer contar con un excesivo número de caballos pero vamos en torno al centenar de caballos y yo creo que en el mes de julio por la noche la verdad es que se puede conseguir un ambiente muy agradable y va a ser unos concursos van a ser seguramente entre semana estamos diciendo los días no sabemos si van a ser los miércoles o los jueves para que tampoco la gente hipoteque los fines de semana de verano porque mucha gente que aprovecha estos fines de semana para irse y la verdad es que creo que va a ser ya te daré información un poquito más adelante Sí, por favor Sí, sí Y yo creo que va a ser unos vamos a crear unos espacios muy agradables el espectáculo va a ser bonito porque ver competir los caballos de noche con luz con iluminación artificial la verdad es que pasa un poco como las carreras de coches es otro punto de vista diferente que a veces no se aprecia y yo creo que va a ser muy muy interesante y por supuesto al que todo el mundo y todos tus amigos están invitados tú el primero Yo iré además tengo una hija que se llama Luna todo lo que empiece por Luna vamos Hay por cierto la final será el martes 24 que es la víspera de Santiago patrón de España y patrón de la caballería Hay que estar ahí Hay que estar ahí Esa será la final de este torneo que vamos a hacer que va a ser las lunas de Alcalá Además tú te estás rodeando porque Laura tiene unos apellidos que tienen mucho que ver con las fuerzas armadas ¿o no? Sí, sí, sí Laura Laura es Laura Amián bueno, sí familia militar y todo eso Claro Sí, sí, sí El director de Avanzamentos También También Siempre está toda la familia militar unida en todo esto El mundo de la familia militar sobre todo de hace años ha sido muy aglutinadora el mundo del caballo salía mucha gente que es lo que te decía un poquito antes que no pasa hoy día ¿no? Pero gente un poquito así de nostrada o más jóvenes incluso pues hasta gente de 30 años 40, 50 pues al final han estado metidos en un ambiente en el que era muy posible o muy fácil practicar la equitación Es un poco la misión de estos centros como el que dirijo yo que tener un aula hípica en la que los socios que no son solamente hijos de militares sino todos los que son usuarios del centro Cada vez más Cada vez Claro, cada vez se van abriendo más a usuarios civiles o que son hijos de militares Entonces tienen una facilidad pues importante y sobre todo económicamente más asequible que en otros centros privados porque practicar la equitación e iniciarse en este mundo Entonces de ahí va saliendo mucha gente que luego se... Siempre a un precio muy competitivo además siempre, siempre algo que es muy difícil de encontrar Lo que te decía antes el mundo del caballo es un mundo multidisciplinario o sea todo el mundo que se vende el mundo del caballo pues se dedica un poco pues a la enseñanza a la didáctica a la competición al mercado al comercio a todo ¿no? Al transporte a la veterinaria o sea hay un mundo de profesiones en torno al mundo del caballo que son muy grandes Entonces al final es mucho lo que mueve y mucha gente pues encuentra una posibilidad de dedicarse a lo que le gusta en alguno de todos estos aspectos que he citado y muchos que me dejo A mí me sorprendía al ver el mozo que él me hablaba abiertamente que provenía del más bajo estamento que el mozo del caballo Sí, sí Ha llegado al jinete olímpico desde ahí y toda su vida la ha volcado en ello Bueno en el mundo del golf también habéis tenido algún caso importante de algún Cádiz que empezó de Cádiz y acabó siendo el mejor del mundo Se verían los ballesteros diría más lejos Por ejemplo Pues son las grandezas de este tipo de eso es Yo siempre hago una comparación El que se dedica a correr atletismo y corre 100 metros lisos y entrenando como un animal no baja de 13 segundos pues sabe que es imposible que mañana participe en unas olimpiadas es muy difícil En cambio en equitación ¿Quién le dice a uno que mañana no va a tener el caballo de su vida y que va a ser capaz de alcanzar unos éxitos En golf puede pasar un poquito lo mismo Lo mismo O sea, son los deportes que te dejan soñar o te permiten soñar Tienen alma No es como el atletismo Es distinto Claro Al final es por eso por lo que juegan un poquito con nuestra pasión y acaban siendo un poco nuestra vida y nuestro modus vivendi Porque tienes una yeguada Sí, yo tengo una yeguada ya a nivel particular porque al final te apasiona el mundo de los caballos y bueno siempre empiezas con una yegua que fue buena compitiendo y dices bueno, voy a cruzarla con tal semental y al final te juntas con un montón de caballos que comen muchísimo que te arruinan Dicen Un amigo mío me decía que hay tres maneras de arruinarse en la vida Dice La más rápida es con el juego Sí, claro La más divertida con las mujeres También Y la más segura con los caballos Seguro Es seguro Entonces yo ando dentro de su mundo de la ruina La ruina a través de los caballos Por cierto yo quiero mencionar a una persona Te veo Quiero mencionar que me pareció muy unida a ti Es intuición Kiko de la llave que yo creo que ha habido participar muy intensamente en todo esto Sí, él es el que lleva en poco en un par de años Cómo funcionan Igual que la radio Quiere hacer coaching cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial deportivo y personal y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señores, la última parte Yo se lo estaba diciendo a Ángel que se hace corto y que tiene que volver otra vez Ya sea aquí a Sporan Golf No sé y como nos pongamos te vienes a un programa de golf específico y porque tienes ahí una faceta que tenemos que sacar Pero bueno la parte importante nunca te acuestes en un sueño ni te levantes en una esperanza Lo he escrito yo y tiene mucho que ver con esta historia Los temas psicológicos los temas del caballo Tú me decías, Arco que yo no me había dado cuenta y es muy evidente pero no me había dado cuenta lo complicado que es coordinar la psicología del caballo con la psicología del jinete y tú eres un gran profesor que ha sacado nada más y nada menos que al verme lo decía en el programa al ver el mozo jinete olímpico 2016 que gracias a ti fue lo que le aupó para llegar a las olimpiadas ¿no? Sí, yo le ayudé en el mundo del salto el jinete de completo él es un jinete de completo pues digamos que tiene las tres practica las tres disciplinas el salto, la doma y lo que es el cross la prueba de campo las enseñanzas de salto le valen para las dos para el cross y para el salto pero efectivamente lo que es la enseñanza la enseñanza de la equitación sobre todo ya cuando te manejas cuando estás con un alumno ya a nivel a un nivel de alto rendimiento de competición pues se complica un poquito todo porque estás jugando con una con la psicología como cualquier otro deporte pero aquí combinas dos psicologías la del jinete y la del caballo Yo no me había dado cuenta de eso porque los palos de golf no tienen psicología son de hierro o de madera y se acabó el mismo jinete no vale con el mismo caballo hay jinetes muy buenos que con un tipo de caballos no se manejan mira los campeonatos las pruebas importantes los campeonatos del mundo ya solamente se hace en el campeonato del mundo en la final se hacía una prueba que es el cambio de caballos cambio de caballos entonces se llegaban los cuatro mejores los cuatro primeros clasificados y cada uno competía con su caballo y con el de los otros tres esto ya prácticamente solamente se queda en el campeonato del mundo y es la máxima demostración de quién es de verdad el mejor jinete si claro manejar otros tres caballos que no conoces claro que no conoces que te has subido por primera vez que te dejan dar dos saltos en la pista de ensayo de entrenamiento dos saltos porque si no podrías llegar al abuso con el caballo y de ahí directamente vas a la competición a la competición al máximo nivel ¿qué ocurre aquí? que ahí la capacidad de asimilación que tiene que ser ese jinete porque yo siempre he dicho una cosa tú mañana me llevas a mí a una cuadra y me hablas de un caballo y me dices te voy a enseñar a un caballo y me dices ¿de quién es hijo el caballo? su pedigrí lo que ha hecho cómo está de salud qué jinetes ha tenido qué resultados tiene en competición todo absolutamente me das toda su información entonces yo voy a ver tu caballo abro la puerta de su box de su cuadra y entro dentro del box bueno pues en el momento en que yo traspaso la puerta del box de ese caballo ese caballo sabe más de mí que yo de él con toda esa información que yo tenía hay gente que dice no, que los caballos son torpes los caballos solo tienen memoria los caballos reaccionan no, los caballos son muy inteligentes son como las personas de caballos muy inteligentes y las llevo a más y sienten y tal entonces tú puedes saber lo que sea de un caballo que luego hasta el momento en el que tú no estás encima de él hasta ese momento en que empiezan a haber fluido de sensaciones de caballo a jinete a jinete a caballo hasta ese momento todo lo anterior de repente puede dejar de tener valor es el momento en el que de verdad estás sintiendo al caballo entonces la experiencia que tienes que tener para todas esas sensaciones captarlas en un minuto y medio y salir a una prueba con un caballo que no conoces imagina es espectacular entonces esto la verdad es que se ha dejado de practicar en el tema de la enseñanza ¿qué pasa? pues que tú tienes por un lado que intentar conseguir de tu alumno o de la persona a la que estás dirigiendo el máximo rendimiento claro, claro en base a estar un poquito encima de él educarle que él visualice un poquito el éxito al que tú quieres llegar y demás pero sobre todo tienes que compaginar esto con el caballo no puede ir uno más adelantado que el otro o más retrasado porque entonces no llegamos al objetivo se complica un poquito la cosa avanza uno antes que el otro a mí me sorprende porque es como coger unos palos magníficos estupendos maravillosos porque los caballos que han llegado a los cuatro mejores deben ser espectaculares y con eso con dos golpes pretender hacer un campo que no conoces porque al que caso es eso con un caballo que no sabe lo que va a hacer con dos saltos espectacular espectacular esto ya está cayendo un poquito en desuso gracias a Dios se mantiene el campeonato del mundo solo que es cada cuatro años y es por el tema de los propietarios de los caballos los caballos estamos hablando de caballos de muchos millones de euros claro, claro encima entonces que normalmente tiene un propietario o tiene una asociación de propietarios hay asociaciones muy fuertes que se están metiendo en el mundo de la propiedad de los caballos de alta competición está el tema de, pues por ejemplo en Bélgica está Glock la marca de armamento y tal hay empresas muy fuertes las empresas rusas los países los jeques árabes entonces que pasa que estos propietarios pues no quieren que su caballo pase por manos de otros jinetes porque pueden ocurrir hay un riesgo hay un riesgo de que la cosa salga mal y el caballo se devalúe y hay un riesgo de que el jinete quede mal entonces es el propietario el que queda como que como que ha elegido mal al jinete entonces hay una serie de intereses que se confrontan pero sigue siendo la mejor manera nos están indicando sigue siendo la mejor manera de saber quien es el mejor jinete y en el fondo es un tema muy psicológico ¿cuánto puede perder? ganar un torreo o perderlo en el campeonato del mundo puede significar millones en el valor del caballo puede significar la ruina de ese caballo a ver me explico un caballo que esté en telo por ejemplo un semental que vende su semen claro si de repente si de repente llega a una competición importante y el caballo rehúsa o de repente las expectativas que tenemos de ese caballo vemos que han dejado de existir o ya no es lo que ese caballo automáticamente deja de venderse semen de ese caballo por lo cual el propietario un reuse es la mayor manifestación en un concurso de salto o una falta de aptitudes o una mala actitud tanto en un caso como en otro es un problema entonces todo el mundo que tenemos que seguir hablando te parece por supuesto cuando quieras si a ti te parece bien te invito muy pronto y hablamos más yo encantado Mariano Ángel ha sido un verdadero placer aparte de este apretón de mano yo creo que brindaría brindar una gran idea por el mundo de la épica por el mundo de la épica y por nosotros que también nos lo merecemos por todos tus amigos cuídense señores por ustedes chao chao yo mañana vuelvo este señor en breve cuídense chao en el corazón de la costa del sol gran hotel guadalpín banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del guadalpín banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 gran hotel guadalpín banús en la playa del rodeo nueva andalucía marbella cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and put un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara, España del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guioninterior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar